¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony Yoroyne Sandwichera PS4.5 sin potencia perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Atentos amigos porque traigo una noticia para mis hermanos de México y Xbox Pero antes tengo que deciros que ya está habilitada la opción en mi canal para que seáis miembros del canal Y la verdad amigos es que estoy viendo un recibimiento increíble Y a finalizar este vídeo voy a saludar a todos los nuevos miembros del canal Dicho esto amigos comenzamos con la noticia Y es que atentos amigos porque ha salido una noticia en la cual dice que Los usuarios, los gamers de México prefieren Xbox y a Switch antes que por delante de la Cucarastison 4 Y es que según esta noticia son los más comprados Tanto Xbox One como Nintendo Switch por delante de la Cucarastison 4 en el mercado libre Y es que dice así amigos Por medio de un comunicado el mercado libre reveró que Microsoft con su Xbox One y Nintendo con su Nintendo Switch Son los productos gaming más vendidos en México Un peldaño bastante por debajo se encuentra la Cucarastison 4 Y es que amigos no me extraña la verdad es que no me extraña que Xbox tanto con Xbox One y Nintendo tanto con Nintendo Switch Sean las videoconsolas más vendidas en México Y es que en México saben lo que es lo bueno Por no decir que Sony maltrata a mis hermanos de México En el cual servicios como el PS Now no están en México Y eso me parece una falta de respeto para todos los usuarios y para todos mis hermanos de México En cambio Microsoft sí cuida a mis hermanos de México Microsoft les ofrece todo Tenéis disponible el Xbox Game Pass como lo tenemos disponible todos los demás usuarios de otros países Es que por ese motivo cuando una compañía realmente trata bien Por ejemplo a mis hermanos de México Pues es lógico, ¿vale? Que mis hermanos de México compren sus videoconsolas O sea, realmente, por ejemplo Si Sony, si algunos de sus servicios no los saca para mis hermanos de México ¿Por qué cojones mis hermanos de México van a comprar una videoconsola de esa compañía La cual no hace nada por ellos? Si es que es muy lógico Y entiendo que mis hermanos de México, ¿vale? Pues prefieran comprarse antes Una consola de Microsoft O una consola de Nintendo La cual a mí personalmente Esa es la mejor combinación Sin ninguna duda O sea, tener la Xbox One Y la Nintendo Switch Me parece una combinación perfecta O sea, realmente Es que los entiendo O sea, entiendo totalmente a mis hermanos de México Que hagan eso O sea, realmente La Cucarastason 4 Es una videoconsola Que solamente da problemas Es una videoconsola La cual, como he dicho antes El servicio de PS Now, ¿vale? No está en Latinoamérica O sea, realmente O por lo menos en México No sé si en otros países de Latinoamérica Sí que está la C-Servicio o no Pero para que veáis la diferencia Mientras que Microsoft Sacó el Xbox Game Pass Y si lo pueden disfrutar Mis hermanos de México Sony sacó el PS Now, ¿vale? Y el PS Now no está en México O sea, realmente Por ese motivo O sea, la gente no es tonta Y se da cuenta, ¿vale? De las cosas Y en ese sentido Mis hermanos de México, ¿vale? Saben que Microsoft Si se porta bien con ellos Que les trae todos sus servicios Y encima saca buenas promociones Y Sony, ¿vale? Te saca la Cucarastison 4 Y saca el servicio de PS Now Y por sus cojones Pues en México No lo pueden disfrutar O sea, me parece Una falta de respeto Increíble por parte de Sony Para toda la comunidad de México Dicho esto, amigos Vamos a empezar a saludar A todos los miembros Del canal, ¿vale? Que la verdad es que Desde aquí Muchísimas gracias a todos Vamos a empezar a saludar A Dani Kinga Monchi Guzmán Jim Agustín Castillo Josh Moffer Miguel XD117 Nelson Fiallo Jorge Romero Araceri Díaz Que es del Xbox Team Pro Diamante TT También tenemos a Brian Guerrero Over Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Jude Hun Zarauga También tenemos a Mosey Fantasy David Rams Espaniagua Víctor Israel López Luis Barrera Gabriel Escalante Juan Carlos Hernández Eliam García Sergio Mauro de Sales Cupecar Daitán Jesús Carranza Y también a Tete Hater Que tiene el mismo nombre de usuario Que en mi canal Isaer Ramírez Martínez Elazolán Rafael Ceballos Dani Obregón Jair XC David Kut Desde aquí Muchísimas gracias A todos los nuevos miembros Y bueno amigos Suscríbete para más Activa la campanita Y hasta el próximo vídeo Fanboys de Sony Yoroyne Sandwichera PS4.5 Sin potencia Perdedores Y sobre todo Viva Phil Anaconda Spencer Adiós ¿Qué es lo que te daño? ¿Qué es lo que te daño? Si me haces lo que te daño?